Música Amigos, seguimos con Samuel Nuneña, conocedor de la problemática del distrito de Chocope. Estamos registrando, Samuel, todo un desorden. ¿Y cuál sería tu apreciación respecto a los trailers que no respetan las normas de tránsito? Mira, yo creo que aquí sí se necesita orden, mano de autoridad. Estás en tu casa, estás en tu pueblo, entonces necesitamos orden. Una pena, bueno, ya le he venido viendo esto, sino que esta apreciación prácticamente ya nos conlleva a poder por este medio que tenemos que actuar. La autoridad tiene que actuar en este caso, tiene que ordenar la casa. Es una pena que los árboles que estuvieron en un momento verde, hoy están secos. Los trailers forman cola, desenganchan sus carretas. Y bueno, yo creo que es el momento de actuar, de invitarlos y a las autoridades, a los regidores, que vayan pues y fiscalicen. Y vayan con el área correspondiente en este jefe de transporte, podemos decir, en compañía, puede decir, con la provincia. Quienes visitan Chocope se llevan una mala impresión del ingreso. Así es, un día visité San Pedro, me fui por visitar San Pedro nomás como era su entrada. Y una entrada a San Pedro donde dice, bienvenido a San Pedro y con una iluminación francamente envidiable. Yo creo que Chocope podemos hacer mucho. Las personas pueden hacer mucho, pero hay que tener la voluntad y la predisposición también de hacerlo. Y además, conocerlo, conocer el distrito. Sería importante, Samuel, instalar una cámara de videovigilancia para poder identificar, poder identificar a estas personas inescrupulosas que arrojan basura, desmonte al ingreso. Yo creo que no será fácil, pero con la actitud de las autoridades donde puedan hacer un llamado y decir que aquí es la entrada de Chocope, que aquí es el lugar, es la cara de ingreso a nuestra ciudad, corazón del valle. Yo creo que la población va a entender. No estamos en contra del transportista que se ponga ahí, que no lo vean de esa manera. Estamos en contra del desorden que prácticamente están ocasionando y el peligro que se estaría ocasionando. La población también necesita de las autoridades, que las autoridades bajen al pueblo y ellos prácticamente citen a ellos y les digan, señores, cuidemos, no ensuciemos para tener una ciudad limpia aquí en el corazón del valle. Sino que el corazón del valle sería prácticamente la más sucia, podemos decir, así como la vemos en estos momentos. ¿Algo más que quisieras agregar? Lo que yo siempre quiero agregar y no dejaré de pasar por alto, seguir cuidándonos con los protocolos. La salud, mis queridos amigos, está primero. Y equipo de control sanitario, agroinversiones de la red de salud de Ascope, estamos para seguir cuidándolos.